y hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo videazo para el canal y para el video chicos tenemos un nuevo vídeo con mi plantilla es bellísimo vamos a estar sumando dos nuevas cartas al equipo principal vamos a hacer muchísimas sacadas y por supuesto como es costumbre nos vamos a gastar algunos millones de monedas antes de comenzar este vídeo chicos que trata la familia 169 dejando su gran me gusta suscribiéndose a las personas que sean nuevos por aquí para acercarnos cada vez más a la meta de los 18 mil suscriptores como siempre muchísimas gracias por todo el apoyo no olviden dejar en la caja en los comentarios qué cartas han sacado en los últimos eventos que gire le tienen actualmente y cuáles son sus cartas favoritas gracias chicos sin más preámbulo comencemos con el vídeo del día de hoy la próxima semana seguramente comencemos la épica serie de probar juegos retro de pico mobile así que me gustaría que ustedes me dejaran en la caja en los comentarios qué juego les gustaría que probáramos en el canal ya están pensando quizás en este fifa 14 muy querido para móvil realmente lo actualizan y queda bastante piola claramente esto abre puertas para que hagamos un vídeo de evolución de fifa mobile y porque no quizás comparativas con lo que es el juego actual independiente perro caliente y los quiero muy participativos en la caja de comentarios y comenzamos este vídeo chicos con el primer fichaje uno que fue bastante comentado por ustedes y es el caso en cuncu en cuncu en esta posición de mco que realmente ha bajado bastante en el mercado es una carta que quizás si la comparamos con lo que es paqueta realmente lucas paqueta se me hacía mucho más completo pero no me disgusta esa carta aparte la comentaron muchísimo ustedes y la vamos a aumentar en este caso hasta media 95 así que es un gran negocio un precio justo para esta versión un precio razonable realmente bajó bastante si yo la recuerdo que la probamos cuando le hicimos la revista estoico y realmente tenía un precio mucho más alto en esta versión de la web para champions league es verdad que es un jugador que incluso ya sacó una posición de delantero centro y que seguramente lo tengamos en el evento de los todos ya que ya una buena temporada la bundesliga por aquí claramente teníamos que aumentar su recuerdo su recuerdo de pases cortos que lastimosamente no lo teníamos aumentado así que nos íbamos a dejar una gran cantidad de monedas por aquí 300 mil moneditas en el último recuerdo para mejorarlo al 11 por otro lado se venían muchísimos sobres de los diferentes eventos arrancando capas con la uefa champions league uefa champions league donde tenemos un par de cartas del atlético de madrid que si todo sale bien podrían subir en el mercado por este casillas y que capaz sean un requisito para sacar esta carta de casillas que seguramente la tengamos la próxima semana por aquí sacamos en primer momento este portero del porto que quizás no tenía una medida tan alta vamos con un jugador de ucrania esto es un delantero centro por acá que si no estoy mal es del dinamo realmente lo hemos estado probando y no estaba nada mal esa carta en los diferentes desafíos de la champions por aquí se venía el evento gran traspaso con muchísimas cartas realmente es un evento que en cuanto a dinámica claramente fue bastante efe pero en recompensas me parece que no estaba nada mal sacas un par de cartas que para iniciar temporada 100% free to play claramente ayudan bastante aunque me parece que claramente también fue un evento muy efe y de hecho si lo comparamos con el primer gran traspaso que tuvimos la temporada anterior sigue como esta dinámica de no ser un evento tan importante en fico mobile creo que casi siempre si es bastante efe por aquí también sacamos si no estoy mal esta versión de don y van de big que estaba comprando más o menos los precios de ambas cartas si sacara senzi o sacara este don y van de big que al final fue el que termine sacando aunque claramente chicos aparte de que eran muy buenas recompensas vale la pena aclarar que eran jugadores que se vendían a un precio muy bajo en el mercado o se venden a un precio bastante bajo ya que yo saqué a sacaría que por aquí lo vamos a ver a continuación antes de este jugador con un nombre bastante peculiar antes de este jugador de bosnia yo saco a sacaría saqué a ventancur saqué también a moriba y tenían un precio mucho más alto cuando yo lo saqué y realmente actualmente por menos de un millón de monedas se pueden encontrar muchas de esas versiones por aquí vamos con un hermano argentino en la posición de portero porterazo por aquí que hizo un muy buen partido versus el fútbol club barcelona y por eso es que creo que lo sacaron a este ledesma y aquí les habla de las cartas del atlético de madrid que ojo al tejo porque puede ser interesante el atlético de madrid para que estas cartas suban algo en el mercado y por qué no sacar algunos millones bien pensado y volviendo al juego chicos vamos con el segundo fichaje que vamos a incorporar a mi plantilla principal para este vídeo aunque también estaría por la quizá repasar los diferentes eventos como batalla de primavera pero teniendo en cuenta que es un evento capaz algo en fe donde quizás lo mejorcito para mí sin duda alguna podría ser fe de valverde creo que es otro evento así relleno como muchos de ustedes lo comentan no me gusta llamarlos así pero creo que si están rellenando con estos eventos ya que carnavola no fue precisamente el mejor gran traspaso tampoco fue de los mejores así que en cuanto a lo que se puede sacar gratis sin duda alguna creo que fue valverde el pajarito el halcón como ustedes lo quieran llamar creo que es el charrura que más llama la atención en este evento ya que tiene buenas estadísticas casi siempre es muy completo y ustedes lo ven en vía real que es para arriba y para abajo y luego los dos millones de monedas que creo que incluso podría sacar los dos millones de monedas porque estas cartas seguramente se vendan a un precio mucho más bajo en el mercado y ahora sí dejando un poquito el texto de lado vamos con la web a champions league evento que ya lo tenemos bastante avanzado por acá donde aún no podía sacar ese millón de monedas y donde también saben que sacamos esta versión de mares en primer momento media 93 aunque actualmente lo tenemos con una media aumentada por aquí vamos a sacar un nuevo defensa central chicos antes nos gastamos estos 3000 puntos capaz y nos termina saliendo otro jugador del atlético de madrid mientras nos va saliendo este nuevo jugador del atlético de madrid realmente estoy muy esperanzado en que casi ya espía algunos requisitos con el atlético porque podrían subir bastante estas cartas ya tenemos en total tres y que se le saquen algunos millones estaría bueno y ahora sí chicos llega la decisión más dura ya saben que por aquí tenemos tres defensas centrales y que directamente este mati claramente no lo podríamos incorporar ya que defensivamente me parece que safa tiene un refuerzo capaz interesante lo tenemos mediana aumento aumentado pero en temas de ritmo su agilidad creo que pesa bastante si tenemos en cuenta muchos delanteros centros muy rápidos y mucho estados y luego teníamos esta opción del pepe el pepe es un emblema de este canal y creo que dentro lo que cabe lo han chetado en muchas de sus estadísticas sobre todo en ritmo que hay veces porque tienen mucha edad el juego los pone con un ritmo bastante efe así que en este apartado safa muchísimo pero por temas de que mario hermoso se me hace una carta más completa más fácil de enlazar en mi plantilla ya que es liga santander porque quizás el pepe siendo de la liga portuguesa no es tan fácil me quedaría más con esta versión de mario hermoso eso sí hay que aumentar su refuerzo pero me parece que en líneas generales termina siendo una opción más completa aunque a pepe me parece que es una carta muy completa no me disgusta y también este mario hermoso ya lo enfrentado muchísimas veces si bien el momento más triste del vídeo chicos y es en este caso el del descarte donde claramente el descarte de mi plantilla sin duda alguna podría ser el señor carles puyol ese es un verdadero hombre ya que kunde me gusta bastante lo tenemos en una media aumentada y que seguramente cuando llegue a cambiar a kunde sea por una versión de los tots así que claramente se tiene que ir carles puyol una efe por puyol porque capaz si se ganaba algo de cariño en la plantilla vamos a quedar con ger ele 106 pero esto se resuelve rápidamente mejorando el refuerzo por aquí de mario hermoso eso sí podría ser la efe no teníamos el refuerzo de fuerza aumentado valga la redundancia y por aquí lo vamos a mejorar en una cámara rápida luego de mejorar este refuerzo chicos también podríamos canjear los puntos de rango que tenemos en esta versión de carles puyol claramente por mario hermoso aunque aquí tengo algunas dudas ya que mario hermoso actualmente tiene un precio de más o menos 8 millones de monedas y si capaz esperamos a los tots podría ser interesante que alguna versión de estas la tengamos con una media mayor pero lo vamos a hacer tranquilamente lo vamos a aumentar hasta esta media 95 y para mirar brevemente sus estadísticas por aquí seguramente quedemos con una media de 108 realmente ya hemos subido más o menos dos punticos de una manera muy rápida con estos dos fichajes como kundek es una carta recomendada por ustedes es verdad que quizás no es tan completo como lucas paquetá pero me estafa muchísimo mejora bastante en una media 95 y claramente este mario hermoso también con estadísticas muy completas sin duda alguna mucho mejor si lo comparamos con puyol que también tenía hasta cierta efe en temas de ritmo de momento así queda mi plantilla chicos espero hayan disfrutado de este vídeo últimamente hemos subido varios vídeos de mi plantilla y hemos hecho muchísimos cambios eso sí que es otra onda no olviden dejar su gran me gusta suscribirse a las personas que sean nuevas por aquí si han llegado hasta esta parte los invito a que comenten el emoji que estará apareciendo en este momento y así chicos nos vemos en un próximo vídeo y adiós adiós vaquero